Hey que tal gente como están? Espero que muy pero muy bien, yo soy Jedber y bienvenidos a un nuevo video Amigos en esta ocasión les voy a hacer un tutorial que yo en el pasado ya he hecho Que en el pasado ya también lo hizo el buen Sergei y en el pasado ya también lo hizo el buen Charlie Además cuando yo por primera vez les grabé este tutorial fue hace como 5 o 6 años Así que este video de igual manera funciona como un video remaster de ese video que les grabé hace años Este se ve con mejor calidad y se escucha pues más guapísimo así que creo que nos viene bien a todos Y si lo sé posiblemente este truco ya se lo has visto a un montonazo de DJs en un montonazo de lugares mezclando un montonazo de temas La idea de este video es enseñarte a hacer este truco y demostrarte que también se puede hacer con un DJ Control Impulse 500 Y que te queda igual de guapo Primero lo que necesitamos es un tema, ok? Pero no cualquier tema, procura escoger un tema guapísimo Uno que tenga basslines, kicks potentes, que tenga una melodía ahí bastante guapa Que fluya bastante interesante Yo en este caso como track número 1 dentro del deck número 1 tengo este tema de acá Cosita número 2 que necesitas Necesitas colocar un punto hot cue o una marca de cue sobre un par de vocales Ok Pero de todo eso que está ahí lo único que me interesa básicamente es el inicio Otra cosa que yo te voy a recomendar es que neutralices la frecuencia de bajos De este modo vas a pulir y afinar así como también a brillantar más esa vocal Vas a pasar de esto A esto Otra cosa que es muy muy importante y que muchos DJs novatos al principio cuando quieren hacer este truco no saben Es que para que este truco resulte efectivo Tienes que desactivar dentro del software que estés utilizando para mezclar con tu controlador Como lo es en este caso la opción de master tempo Al desactivar esta opción lo que va a suceder es que si yo subo el pitch y hago la canción más lenta No sólo en cuanto a velocidad se va a ver afectada sino que también en cuanto a su tono Y si esta canción la hago más rápida no sólo su velocidad se va a ver afectada sino que también va a cambiar el tono Si lo subo Y si lo bajo Vamos a conseguir esas variantes de tono Antes de presionar el botón de cue tienes que colocar el father del pitch en un punto específico Es decir primero mueves el pitch Luego activas cue Luego otra vez mueves pitch Y luego otra vez activas cue Lo que se te ocurra acá ya depende de ti Ya depende de tu creatividad De tu dinamismo Y de vamos a decirlo así La magia que le quieras imprimir A la mezcla que en ese momento estás haciendo Evidentemente para tener un mejor resultado Todos los toques que hagas con el cue Y todos los movimientos que hagas con el pitch Tienen que ser a ritmo y a tiempo Para que todo esto quede pues lo más chulísimo posible Y ahí lo tienes Esas son todas las cosas que necesitas entender y conocer para poder realizar este truco Muchísimas gracias por todos sus likes Bonitos comentarios Si no estás suscrito a este canal Suscríbete acá abajito Picarle al botoncito rojo que dice suscribirse Y después activa la campanita de notificaciones Mis redes sociales están acá abajito en la descripción No olvides seguirme en Instagram Donde tengo ahí contenido también Bastante chulo para todos ustedes Yo fui Yetver Los quiero un montonazo Les mando un besazo Nos vemos en la siguiente Chau 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 ¡Suscríbete!